De madrugada y camino al colegio, un estudiante y una mujer fueron sorprendidos por cuatro delincuentes en dos motocicletas quienes los abordaron e intimidaron con arma de fuego robándoles una motocicleta que era conducida por la mujer. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad este martes en el barrio primero de mayo de Valledupar. En un video de cámara de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que cuatro delincuentes en dos motocicletas abordaron a un estudiante quien iba junto a su madre en un vehículo similar. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en el barrio primero de mayo cuando las víctimas se dirigían hacia el colegio del joven. CNC Noticias conoció que la comunidad se encuentra preocupada debido a los diversos casos en lo que va del 2024. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.